¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, es increíble el mérito que tiene el Pito Abelardo. Bueno, yo le veo entrenando a equipos todavía más grandes, con todo el respeto para la Aves, por supuesto, pero creo que como entrenador tiene un futuro espectacular y un presente, que ya lo estamos viendo. Bueno, más allá de esto, he tenido que darle bastantes vueltas porque es que hay muchísimas cosas. Claro, obviamente hablamos a toro pasado, pero ya cuando vimos que en el lateral izquierdo no poníamos a un zurdo, que oye, teniéndolo, ¿por qué no vamos a ponerlo? O que volvía a jugar Benzema, que no es que yo tenga nada en contra de Benzema, pero es que ahora mismo lo que le hace falta al Madrid es gol. Me pasé todo el verano diciendo que hacía falta fichar a un 9. Es verdad que ha llegado Mariano, pero si tienes a Mariano, ponlo. Claro, si lo que te hace falta es gol y verticalidad, aunque Lopetegui ha dicho que al Madrid no le falta verticalidad, que he alucinado un poco, pero pues si tienes a Mariano, ponlo. Yo no digo que haya que quitar a Benzema porque ya vimos cuando Cristiano jugaba en punta que Benzema era el mejor asistente que podía tener. Yo no creo que sea una condición sin ecuano quitar a Benzema, pero creo que lo que le hace falta al Madrid es gol y habrá que intentar jugar todas las cartas que tiene el equipo. Yo creo que todavía es pronto, creo que no conviene tomar decisiones precipitadas, pero si me preguntáis hoy por hoy si Lopetegui se va a comer el turrón, como dicen, no creo. Si todo sigue así, yo quiero pensar que el Madrid va a volver a ser el que fue al principio de temporada. Yo no he hecho de menos a Cristiano Ronaldo, creo que hemos visto la mejor versión de los jugadores al principio de esta temporada, precisamente quizás porque no estaba él y permitía que los demás también brillaran, pero claro, ahora parece que se han ido todos apagando, el tema de las lesiones de Bale es preocupante, el estado de forma ahora mismo también, pues es que tampoco quiero focalizar, pero bueno, es que realmente casi ninguno ha estado bien hoy, salvo Odriozola, Courtois y ya está. Habrá que dar un voto de confianza a Julem, pero que se ponga las pilas porque este Madrid, esto no puede ser así y sobre todo lo que no puede volver a ocurrir es lo que pasó el año pasado, que se tiró la liga de la manera en la que se tiró. Os mando un beso gigante y a remontar.